familia diner como están sean todos bienvenidos al podcast de canal 49 como cada lunes un placer y un gustazo saludarlos a todos y cada uno de ustedes que bueno que andan por acá no se olvidan no se olviden de suscribirse al canal activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que subo mis nuevos vídeos este y síganme en las redes sociales como canal 40 en oficial en facebook en twitter y en instagram pero bueno dicho esto pasamos a los temas que hay que abordar está esta semana no el podcast pasado no ya saben que yo lo grabamos los domingos entonces yo ya estaba como muy emocionado no emocionado ya tenía casi así por diferentes razones a sap wilson como prospectado para los 49 yo se los decía el lunes pasado pueden revisar el vídeo les dejo acá el link para que lo vean este porque yo lo que planteaba precisamente lo que pasó es el lunes no yo decía para que los jets busquen un coreback tendrían primero que deshacerse de sandardo y pues toma la que eso fue lo que pasó el lunes no hicieron este trade los los jets con las panteras este y les dieron esta sandardo no entonces los jets pues ya saben más que descarado que también ya se los hablaba en canal 49 ya está más descarado que van a ir por un mariscal de campo quien va a ser pues todo parece o la mayoría de las personas analistas periodistas por todos lados parecen indicar que será sacudidas o no no lo sabemos en realidad no tenemos las certezas y a lo mejor van de ir por justin fields no sabemos no sabemos si eso movió todo para los 49 entonces en este momento si ya teníamos así como un signo de interrogación enorme de que demonios va a pasar pues ahora al menos yo estoy peor no no sé realmente qué va a pasar de que van a ir por por correo proyectos a las primeras tres fix van a ser coreback no pero por lo menos ya está con los jaguares los jets no sabemos si van por sacud son ellos tienen yo creo que va a ser sacud son no quien sabe y entonces nos quedan ya las tres opciones este mcjones justin fields y este trail antes híjole yo yo la verdad pienso que se tendría que ir por el mejor disponible y antes de que de que sac wilson de repente subiera así meteóricamente pusele el que tenía el segundo lugar en corebacks arranqueados pues era justin fields no platicado con un buen amigo no esté por ahí el perro al que le mando un saludote le planteaba yo esta situación o de de pues sí como se los he dicho muchas veces a mí los corebacks correlones o los corebacks no soy muy de no son muy de me agrado la verdad es que estadísticamente nunca han hecho mucho en la nfl salvo rossel wilson no don williams ahí con los pieles rojas que ganó un super bowl pero se entró por como de relevo y ya no hizo más y rossel wilson pues ha sido el más consistente que incluso también ya fue campeón no se ha buscado replicar en la fórmula de rossel wilson perfeccionar la no ahí están ahí está disón watson y ahí está la mar jackson que creo yo que son los que ahorita son los fuertes no la mar jackson si exagera en el recurso de sus piernas pero creo yo porque porque yo hago casi así lo hace no así lo deja igual final hermano de jim harburg que trabajó con este no con este señor con cappernick y es y pues están fusilando toda la ofensiva de que manejaba san francisco en 2012 no entonces pues bueno disón watson es digamos diferente digamos que él sí es un poco más corebacks y utiliza sus piernas pero lanza más el caso de todos estos corebacks como yo lo he visto es que han llegado siempre equipos muy malos no y siempre los han aventado así luego luego al ruedo eso es bien complicado para cualquier mariscal de campo en la nfl bien del colegial los números en el colegial pues realmente no hay que hacerles a veces tanto caso porque la nfl es un tipo de bestia diferente no jugar en la nfl es muchísimo más complicado y no es que yo haya jugado yo hubiera yo querido pero lo leo uno por todos lados en testimonios de jugadores de coaches de ex jugadores de analistas etcétera etcétera el paso del colegial a la nfl es es completamente otro mundo no entonces justin fields hay todas las las credenciales trae todos los números por ahí dicen que pues no sé esto no sé cuántos todos estamos 90 todos estamos en su carrera y creo que apenas ocho intercepciones no sabemos si realmente la nfl vaya a triunfar pero creo yo que va a estar bien cobijado sea adición guate perdón yo sentí si es que llega san francisco pues no va a tener que pasar por este proceso de luego luego aventarlo y vas no y quemarle los cartuchos va a tener un año para para poderse formar para poder empezar a entender y para poderse poder empezar a ambientarse y a saber de qué trata la nfl aprendiendo atrás de garópolo o del que vaya a estar no porque los los 49 firmaron en esta semana a nate nate que esos son sus nate softfield nate softfield de las águilas de filadelfia no aunque la verdad pues yo no creo que venga a ser mucho yo creo ni siquiera creo que llegue al roster final no está están cuatro corebacks más el que va a llegar en el en el draft entonces yo veo que solamente es como para meterle más calabres a jimmy garópolo y dejarle claro que no están muy contentos con lo que está pasando en esa posición no por ahí alguien decía jimmy garópolo sano podría jugar si no tuviera tantas lesiones sería un buen corebag y yo se los he dicho yo estoy de acuerdo yo creo que jimmy garópolo es un buen corebag no es un corebagli pero es un corebag que ayuda a ganar a los 49 si se mantiene sano creo que puede hacer las cosas bien y puede ayudar al equipo a ganar un equipo que se basa en el ataque terrestre no completamente pero bueno la cosa es que si yo estoy fiel estoy haciendo la suposición supongamos porque a mí la verdad entre mc jones trail and justin fields si es que esas fueran las únicas opciones yo me quedaría con justin fields porque sí creo que tiene todas las habilidades físico atléticas ya está más calado no ya jugó más años en el colegial lo de mc jones pues fue solamente un año trail and está muy 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 este muy verde para mí por ahí veía un programa de colin crowell creo que se llama es un analista gringo comparaba mc jones con michael trubinsky que era dijo decía es el mismo pique veanlo o sea es una tercera ronda por la que chicago de un montón de cosas su segunda ronda de todo trubisky no jugaba nada trubisky lleva un año jugando en el colegial y eso deslumbró a los osos que aparte lo que él comenta y creo que estoy muy de acuerdo es en ese año ningún equipo estaba interesado en michael trubinsky más que los osos no y pues ya vimos lo que le salió con trubinsky acá pues al parecer el único equipo que puede o suena que está interesado por mc jones son los 49 entonces se plantea esto de volver a cometer el error de trubinsky con mc jones y yo no creo que sean a jambaya por ahí fueron al provee el provee de mc jones fue muy decepcionante si grandes números en alabama pero si yo también un equipazo entonces yo no creo que sea mc jones tal vez estoy lance pensando en llevarlo desde chavillo no pero no creo yo creo que si tienes a justin fields pues tomas a justin fields digo si está libre sac wilson yo iría por sac wilson pero si no yo sí iría por por justin fields creo que creo que trabajándolo creo que un año aprendiendo creo que un año calándose podría podría jugar podría no sé qué tipo de bestia podría liberar san francisco ahí en 2022 no pero bueno eso es eso fue como la noticia que sacudió todo y ahorita tenemos yo tengo unos signos de interrogación de normes no sé realmente que va a tomar san francisco en coreback no porque va a ser coreback no por ahí algunos dicen que el receptor o a la cerrada no son fresco por coreback y pues si ustedes saben de déjenmelo ahí en la caja de comentarios quién es el que va a llegar porque yo la verdad no tengo ni idea que otras noticias hubo en la semana bueno ronald blair no esté este liniero defensivo que a mí se anuncian me gustaba mucho me gusta mucho como hombre de rotación san francisco lo liberó hace como hace como un mes creo yo algo así o febrero por ahí lo liberó y ahorita parece que fue a visitar a los 49 para este pues para ver si pueden volver a firmar un contrato supongo yo que pues renegociarán un contrato más bajo no sé el que pretenda pero al amor san francisco se vuelve a ser de ronald blair que estuvo lesionado entonces también no creo que pida tanto y si está bien creo que es un buen hombre de rotación en la línea defensiva que vamos a necesitar gente de rotación no que más que más que más pasó en magma clinch y no tienen tiene los 49 hasta el 3 de mayo para decidir si se lo van le van a dar la opción del quinto año sí 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 es así pues tendrían que pagarle cerca de 11 millones en 2022 garantizados no entonces es un tema complejo delicado porque mclinche ha bajado mucho su nivel ha ido de más a menos pero creo yo que si se lo van a quedar la verdad es que la línea la tenemos así como que con los titulares no hay tampoco mucho atrás no entonces yo creo que mclinche y se va a quedar y va a representar un golpe económico muy fuerte pero si una lanita para san francisco este y el año que viene este que más se dijo bueno ya se habló o ya se dijo que cari shanahan y john lynch ahora sí van a ir al segundo pero de justin fields no creo que por ahí no los dejó muy a gusto mc jones y se van a dar el chance de ir a ver a justin fields que yo creo que ya es como la declaración ante lo que pasó no con los jets creo que tienen que ver por ahí cómo está la cosa y van a ir a ver el pro de de justin fields y yo creo que shanahan se va a terminar enamorando de este chavo porque creo que lo puede llevar bien por ahí he visto highlights no pero me puse a ver el juego de campeonato otra vez me puse a ver algunos partidos así como en resúmenes de de ohio state y tiene sus cosas buenas justin fields y de repente no sus lecturas no pero esas son cosas que se trabajan en la nfl y cari shanahan creo que es uno de los mejores coaches en este en este en este sentido que también por eso trajeron a escangarelo no para para pues para que vuelva a ayudar a los core bucks fue el que ayudó a jimmy el año que llegó a san francisco y después se fue entonces pues bueno vamos a ver qué pasa en ese pro day porque también se habla bueno se dijo que nix a nix evan no el coach de alabama él dijo que ni shanahan ni lynch se acercaron a hablar con él en el pro day de mac jones entonces eso quiere decir que no hubo interés por lo regular los coaches que están interesados en algún jugador van y hablan con el coach de la universidad y shanahan no se acercó a hablar con él bien y chixi pero pero los 42 es por eso les digo no creo que vayan y por por mac jones no el tiro va a estar entre los jets se agarra mucho del tiro va a estar entre fields y lands y la verdad es que fields en este momento es llevo un pasito adelante de trail lands y creo que por ahí va a ser señores vamos a tener a otra en versión moderna de cappernick un corre back y que esperemos que dios nos agarre confesados porque no sabemos estos correos la verdad este pues que pueden hacerlo pero bueno vamos a confiar en el proceso yo la verdad es que confío en el proceso quiero seguir confiando han hecho un gran oxy son los 49 han hecho una gran pretemporada por llamarle así y quiero seguir confiando en lo que están haciendo creo que saben para dónde van tal vez su plan nunca fue wilson tal vez desde el principio fue fields no tal vez no lo sabemos por eso se movieron así porque sabían que los jets iban a ir por wilson digamos vamos por fields y necesitamos el pick 3 quien sabe pero bueno voy a confiar en el proceso y como se los decía la otra vez me llegue quien llegue a lo mejor yo no yo no yo no quisiera que llegara mac jones no a mí no me gusta mucho no me convence pero si llega hay apoyarlo antes de que se ponga jersey no hay que tirarle hate no o sea hay que apoyar al core para que llegue nos guste o no el pic hay que estar con él y hay que ver cómo va aprendiendo y cómo se va desarrollando todo este 2021 porque les repito dudo mucho no dudo mucho que vaya a jugar pero bueno hasta aquí este podcast la verdad es que no hay mucha noticia esta semana todo está en paz no después de que vienen estos bombazos otra vez después de la tormenta viene la calma y no hay como mucha muchas novedades con los 49 pero esto va a explotar en 15 días cuando se venga el draft si son 15 días o tres semanas no el 29 de abril ahí vamos a estar todos comiéndonos las uñas sentados en la orilla del del sillón o de la cama o de donde lo estemos viendo la verdad es que creo que va a estar bien emocionante y de ahí señores va a depender muchísimo el futuro de la organización y el futuro del proyecto shanahan y lynch creo que es una visión importantísima lo tienen que tomar con toda la inteligencia y lucidez porque aquí puede estar aquí pues está el futuro de la organización y de ellos como como coach y directivos no entonces bueno hasta aquí les dejo ya saben que pueden escuchar mis podcast todos mis podcast están en spotify y en algo allá abajo les dejo los links y este para que los puedan oír todos si ahí vayan viendo de todo lo que hemos estado hablando si son de él una repasada de verdad se los recomiendo vayan dando a repasar todos los programas que he hecho desde que acabó la temporada porque ahí se pueden dar cuenta cómo se ha ido articulando todo esto y por eso es que hay que confiar en este proceso de los 49 de san francisco señores me despido les mando un abrazote nos vemos el jueves para canal 49 vamos a seguir revisando a la gente que viene en el draft no vamos a ver ya revisamos el jueves pasado al perímetro aunque creo es una unidad que si necesitamos reforzar aunque el próximo año vaya a haber mucha lana si hay que pensar en reforzar líneas los jóvenes novatos novenca hay que descartarlos porque viene mucho talento y es muy barato al menos los primeros tres años entonces seguiremos el jueves revisando esto y el sábado con la simulación ya saben mis simulaciones en maden vamos a ver ya tengo por ahí sugerencias ahorita no por ello con los colts que atlanta este que otros me han dicho me dijeron que los jefes pero con los jefes ya jugué como dos veces entonces ya sería mucho pero ahí sigan me dejando sus sugerencias contra quién les gustaría que jugara me dicen que juegue en línea si y si ando viendo eso pero híjole para jugar en línea si necesito como más tiempecito ponerme a entrenar más porque ahí si ya son otro tipo de monstruos con los que se enfrenta uno y está canijo pero este sí también lo voy a hacer tal vez esto de las opciones que hay en el mar en la verdad es que no tengo mucho tiempo para clavarme pero igual lo voy a checar pero bueno ya me despido y me despido y no me voy nos vemos el jueves para el canal 49 cuídense mucho les mando un abrazo mucha buena vibra ya lo saben go niners